que emocionante una una emisión más de criptófilos aquí para para este humilde canal de en que estamos en youtube o en la nbc que era esto youtube youtube a perfecto teta mandámonos vayámonos a todos lados tabo cómo estás de maravilla hola muchas gracias muy bien oigan en el mundo de las criptos deberíamos de tener como un nombre secreto así como yo en el cripto me llamo de este yo me llamo así perfecto yo me voy a guardar lo de mi nombre porque una reputación que mantener recapitulando bueno no recapitulemos porque quien quiera verlo del vídeo anterior pues ya que le de play al vídeo que acabamos de publicar la semana pasada continuando con el universo de los bitcoins fíjate con el universo de los bitcoins como que así tengo un sobrino el tío de un amigo de mi primo sabe de bitcoins y aquí estamos hablando de algo más grande entonces la criptomoneda o los algoritmos o los acuerdos la mutua confianza entonces me gustaría bueno decir que habíamos hablado sobre bitcoin y ethereum habíamos entendido que una cosa es la moneda otra cosa son los algoritmos otra cosa son los acuerdos o las plataformas que se utilizan para transaccionar este tipo de monedas y hoy hoy nos trajeron un concepto muy interesante que es rico que es que son las siglas para decir revolucionaria innovadora y innovadora pública colaborativa y descentralizada que quiere decir que sea ricord pues digamos que ambos proyectos en este sentido este podríamos decir que ethereum y bitcoin ethereum y bitcoin dentro de todo lo que hoy en día son las criptomonedas cumplen con este con estos principios que están resumidos en el acrónimo y es muy importante saberlo porque no todas las criptomonedas son iguales entonces puede usarse la misma tecnología y usando lo partes de la misma tecnología no por ejemplo se puede crear una moneda de estado completamente centralizada que igual es puse la cadena de bloques no entonces digamos que lo innovador o lo que más nos interesa de estos proyectos es cuando cumplen con todas estas características que sean tecnologías que están revolucionando un área o todas las áreas de nuestras interacciones sociales que es la r la r que estén innovando este tecnológicamente buenos acuerdos o en el modelo de negocios muchas veces son todas estas cosas este pública es una red que cualquiera pueden formar parte de ella entrar y también la información es pública este se puede auditar se pueden ver las transacciones de las direcciones todo es de dominio público este son colaborativas únicamente pueden existir por esta colaboración en el caso de bitcoin explicábamos como el protocolo y el consenso y el mecanismo de recompensa es lo que hace posible que la gente ponga este voluntariamente su equipo de cómputo y su conocimiento para correr esta red de pagos en open que sería la siguiente la o no obstruido en español este en esta también que no hay ninguna barrera de entrada que no hay manera de de censurar la clausurar la este y inclusive el código mismo es abierto no se puede revisar se puede transformar este resistente también a los ataques tanto políticos este también tecnológicos no el que sea una red descentralizada hace que haya que los ataques de hackers sean sino imposibles este muy difíciles porque no hay un punto o varios puntos pequeños donde la red depende de ellos y por último descentralizada que es lo que le da esa resistencia a ver yo yo perdón me tengo que ir muy despacito y o sea estamos hablando de monedas de criptomonedas y estamos hablando en particular de bitcoin y ethereum y hemos dicho que tienen estas características podemos decir esto que acabamos de enunciar ser disruptivas y abiertas y descentralizadas y innovadoras solo la solo bitcoin y ethereum cumplen con este con estos principios no cualquier otra moneda digamos que pueda cumplir con estos principios quiero decir mencionaste algo david y quizá algo que tú me expliques ahí san salvador el salvador si san salvador es la capital yo nací ahí san salvador está adoptando el salvador está adoptando bitcoin como moneda de uso corriente entonces está centralizando el uso de bitcoin o pudo pudo este país haber creado su propia criptomoneda y entonces hacerla centralizada o sea entró el salvador al juego de bitcoins o el salvador está haciendo su propia moneda que es una criptomoneda que va a ser centralizada no lo que yo tengo entendido es que más bien hicieron bitcoin legal tender junto con la moneda que tienen en curso pero si la apuesta de ellos es como ser un ejercicio de ser el primer país que tenga totalmente esta parte están desarrollando en la ciudad bitcoin o sea tienen varias cosas están poniendo muchos cajeros están poniendo muchas cosas pero es están utilizando la red de bitcoin que es descentralizada están jugando ese juego el caso contrario sería venezuela cuando le pusieron los bloqueos dijeron vamos a hacer una un token que se llama petro y quieres comprarme petróleo a mí no me lo compres con dólares cómpramelo con petro yo venezuela lo que hacía ahí era una red centralizada porque ellos son los que tienen el control de toda la red y al final ellos te decían yo te voy a respetar tal precio para que tú tengas certeza de que le estás que me compres con petro que prefieras venir a comprarme a mí cuando te digo yo te voy a respetar tal precio si te voy a dar los barriles o los litros de petróleo que te estoy diciendo que te voy a dar claro no te voy a decir mañana sabes que ya bajó la mitad del petro y ahora ya me tienes que pagar más o sea es como no tengo así en el caso de cómo lo hicieron si fue como tipo stablecoin o como pero si este fue un intento grande hace unos años yo no entendía que tenían colateralizado digamos este token digital con petróleo con petróleo y con oro pero entonces ahí venía mucho la parte de eso si es redimible en verdad o sea uno puede llegar con el gobierno de de este de venezuela y decirme decirle no pues este ya quiero que me des este oro y ahí es donde empezaba a ver es muy interesante porque mira lo que sí sé es que no pegó sí y fue muy criticado la tecnología no la tenían todavía al nivel es una red centralizada y desde allí es mucho más vulnerable y bueno es un país que está y está en un país con poca credibilidad claro en una economía colapsada con un estado que tampoco tiene y entonces que hizo bueno pues vamos a ver las dos cosas que más tienen credibilidad en este mundo vamos a respaldarlo con petróleo y con oro que sí saben que tenemos sí ni así y el salvador adopta bitcoin que no 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 lo va a modificar no lo va a transformar sino que se suma el juego este y y si está funcionando que maravilla es muy interesante sin duda salen aquí muchas aristas muchas conversaciones futuras de índole casi filosófica existencial hablamos del desarrollo de la humanidad como civilización o civilizaciones dejemos dejemos para para otros episodios abordarlo desde ahí yo les quiero preguntar algo que nos dicen también dónde se almacenan o sea si yo tengo unas monedas de estas dónde las guardo porque aquí traigo en mi monedero unas moneditas pero si tengo unas criptos o unas bitcoins dónde quedan guardadas quién las tiene quieres tomarlas pues ahí igual entre los dos no le echamos hay carteras frías carteras calientes por eso se les diría así se les llama las que están en internet digamos que es como cuando me voy de después de cobrar la quincena y voy a un bar esa es la cartera caliente podría ser no en realidad este la que es la que está en la red es la caliente y la que está fuera de la red es la fría entonces carteras hay un chorro bueno nos vamos a también es otro tema para clavarnos chido pero hay carteras que traes en tu celular y con eso es como aquí lo tengo yo hay unas dentro de eso que son que tú tienes la llave y hay otras como exchanges y demás que tienen una wallet y tú puedes tener ahí bits o binance tú compras ahí con ellos y puedes mantener ahí tú con ellos ellos te lo están guardando entonces tú no tienes las claves de acuerdo cualquier bronca así extrema pues te quedaste fuera déjame ahí tomar lo de las llaves básicamente lo que podemos decir de cualquiera de estas wallets este es que son funcionan en base a la llave privada ese es como su más este su su valor máximo y todo depende y se clasifican de cómo manejan esta llave privada esto viene de la inscripción toda la inscripción la del email la para conectarse a servidores todo funciona con una par de llaves una llave privada y una llave pública en bitcoin digamos que tu llave pública sería tu dirección a donde te van a mandar los bitcoins y la llave privada es algo que tú debes de tener custodia con como nunca hemos estado acostumbrados y esa es una clave de esta nueva economía a ser verdaderamente este pues capaces de tener la custodia de nuestros valores sin intermediarios queremos quitarnos intermediarios queremos quitarnos esto pero no nos acordamos del password de nuestro correo pues eso ya no puede pasar en digamos en este mundo porque ya no va a haber un servicio de asistencia bueno ahí vamos a hacer ese paréntesis de cuando un wallet si tiene custodia como los de los exchanges que mencionaba tabo ahí sí quizás la plataforma de tu exchange te puede ayudar a restablecer acceso porque ellos tienen la llave y ellos no la perdieron pero el chiste es bueno esta llave es lo que se usa para sellar y firmar todas tus transacciones y un wallet es el software que muchas veces es abierto la mayoría de las veces que te permite generar esa llave que la almacena seguramente y que te permite usarla para para hacer transacciones y que permite también monitorear el balance de esa dirección y que ellos no la tienen o sea te dicen apúntale en este momento que estás abriendo tu clave su cuenta y la apuntas y si se te pierde como dice david o alguien más accede a tu semilla tu frase semilla ahí ya pueden entrar y cambiarte tus passwords y demás pero es la parte que dice david de tener como mucha certeza de que no pierdas ahora la parte de frías son como unos tipos usb que realmente los sacaste de la red por eso le llaman frío porque así se colapsa todo lo que sea no te hackean eso porque toda la info está afuera tu llave privada sobre todo porque la llave privada en tu celular o en tu compu si esto también bueno cada que se habla de seguridad en cripto la gente se pone así como no manches me pueden hackear bueno pues te pueden hackear igual tu cuenta bancaria no de hecho lo hace muchísimo más fácil y etcétera no pero y por igual que en las cuentas bancarias pues no todo depende de cuánto cantidad no lo que tenemos que entender es que puedes tener muchas wallets si puedes tener una una como si fuera una bóveda si tienes muchísimo que guardar y no lo vas a usar entonces tenían estos métodos que le llaman fríos que básicamente quitan muchas de las vulnerabilidades porque no está conectada nunca al internet pero no puedes hacer nada con una cartera que no está conectada al internet se acuerda entonces se tienen que siempre coordinar con una que si está conectada al internet que accedan nada más offline a esas llaves y entonces hagas la transacción pero entonces tú puedes tener este dispositivo y usar cualquier compu inclusive una de café internet exacto porque adentro de tu dispositivo está protegido eso y no pueden entrar que es la gran diferencia de llevarte tu oro o algo que tengas en gran cantidad porque es lo que te respalda le decía david ahora con lo de ucrania un cuate puso una noticia de gracias a que me tuve que salir de mi casa sin un peso no puedes sacar más de 400 rubros al día me parece y el tipo se tuvo que ir a su casa y gracias a que tenía algo de criptos pudo sobrevivir dos semanas porque los traían frío sí en una usb o sí y te vas así donde estés te conectas un ratito con tu celular a lo mejor era una cartera caliente de acuerdo pero porque si eran dos semanas seguramente no era algo con demasiadas cosas si nada más le permitió dos semanas pues no era una cantidad tan importante pero ni siquiera especifica tanto eso déjenme déjenme aquí poner si planteárselos de esta manera el la moneda el dinero no está en tu no está en tu wallet está en la red y no es hasta que te conectas con tu llave que accedes a ese dinero es correcto si digo eso de esa manera si porque en la red lo que hay en realidad es un balance ajá es una contabilidad exactamente donde dice quién es que justo estábamos haciendo ese ejercicio decíamos si hay este un apagón si este global este se pierde eso no o sea si hubo ejemplo durará un par de días pues si no hay operaciones no pero los balances si no se destruyeron las computadoras los discos si vuelve la luz y se vuelve a activar la red ahí va a estar los balances de todo y hay una parte que me gustaría hablar otro día porque justo leí un artículo esta semana de que bitcoin es una red fuera del internet porque pensábamos como es la moneda del internet y estos cuantos en el artículo decían no es cierto es una red afuera y ya están desarrollando protocolos en áfrica funciona no como lo usamos nosotros funciona con tecnología muy antigua todavía de celulares y lo que decía esta persona es que incluso sin internet podríamos llegar a hacer transacciones de bitcoin y este bueno está de clavarse un rato y ver cómo y dónde pero lo que dice David es muy cierto o sea regresa y pues ahí están los y en ese tema de las carteras por ejemplo hay algunas frías que no son un dispositivo que son por ejemplo una impresión en papel ajá tú puedes imprimir tu llave privada que al final es una secuencia de dígitos y letras ajá este y esa ponerla en un documento que también puede ser un representado en un QR code y guardarlo en una en una caja fuerte de hecho recomendarías eso pues si es mucha cantidad quizás sí pero de todas maneras ahí la complicación es que esa llave privada la tienes que meter manualmente a capturarla ya cuando vas a hacer movimientos con ella tendrías que echarte una una cosa bastante técnica de decir ah voy a teclear manualmente mi esta cosa y la voy a salvar como un archivo no sé qué y lo tengo que poner aquí y ya para comentarla una cartera sería el NIP ajá es como si fuera el NIP o sea si pero es muchísimo no es memorizable por eso hicieron esta parte de las frases semilla si porque entonces ya en una cartera cualquier cartera que puedas tener en tu celular le llaman una cartera ligera si porque una cartera completa un nodo completo tendrías la copia de toda la de toda la cadena de bloques y cuando lo traes en tu celular no traes así que traes traes una muestra de la es como unos timestamps como que esos van a revisar alguien que si tiene toda la si la cadena con la que están conectados y ya viendo que coincidan en ciertos puntos clave pueden como revisarlo rápido y aprobarlo también más rápido eso pues se desarrolló hasta que se necesitó antes digamos que no no había tampoco esa saturación digamos fíjate fíjate esto yo trato a veces de buscar analogías que ya me he estado dando cuenta que aquí en el mundo de cripto pues no necesariamente hayan analogías porque se está innovando pero creo que es un recurso humano el que tenemos de con qué lo comparo o cómo lo hago para entenderlo entonces si yo pienso en que esta es mi yo tengo un bitcoin pongámosle no? ojalá entonces Tavo me dice tú me dices te compro tu bitcoin a ver dime te compro tu bitcoin perfecto cuánto me lo compras? 5 pesos 5 pesos y ese bitcoin es tuyo ya yo tengo 5 pesos es decir cambié mi bitcoin por 5 pesos Tavo acaba de hacer negocio de su vida pero ok y luego véndeselo a David cómpraselo tú por favor cómpraselo te lo vendo 10 100 vendí va entonces tú le das 10 pesos a Tavo ok esto que acaba de suceder acaba de suceder dos transacciones entonces algo que nos permiten las criptomonedas es rastrear esas transacciones cuando hablas de de historial de la de que se almacena en la cadena yo podría llegar o a quien tú le vendas este cripto ¿tú cómo te llamas? Marisol Marisol que está acá con nosotros le compra el cripto a David a ver véndale el cripto a Marisol pero le pagas eh Marisol ¿tanto quieres? 54 mil dólares ay wey entonces Marisol Marisol por favor Marisol podría rastrear rastrear que ese esa bitcoin yo se lo vendía a Tavo Tavo se lo vendió a David y David se lo vendía a Marisol lo más bonito es que lo podría revisar Sebas o lo podría revisar el que sea porque tú te metes a una página en la que nada más sigues la dirección de esa cartera sí y entonces empiezas a ver todas las transacciones que hubo y es muy fácil y podemos entrar todos y eso está loco porque digamos ¿no ves el nombre de la persona? exacto no va a decir Beto le vendió a nosotros no es más dice XH44525 le pasó a la cartera que es 445 y así se van a ver esos transacciones es completamente público pero a la vez es anónimo qué maravilla eso que acabas de decir completamente público pero a la vez anónimo y eso anónimo también se está ya innovando mucho al respecto y puede ser un detalle por ejemplo si tú tienes una cartera en tu celular es lo que algunos comentan también la privacidad en un celular en general no es buena ¿no? entonces por ejemplo ya de esa manera el proveedor del wallet o el internet o alguien que vea sí podría checar a ese wallet sí está ligado a ese celular ajá y ese celular está en tal lugar sí y le pertenece a tal persona claro y de esa manera sí o sea tampoco es como que esto o sea como en algún momento lo vendían o pintaban esa imagen del Bitcoin no es que Bitcoin es para pura cosa ilegal sí la gente que se quiere esconder y no sé qué no nada que ver al final pueden encontrar a la gente al final que es donde sacan el dinero o sea que es lo que pasó con Silk Road y estos ¿no? o sea en el momento en el que sacan el dinero de algún punto claro es como y ya pueden encontrarlo sí, casi sería no voy a decirlo a nuestros amigos pero a quienes salen en malos pasos criminales sería bastante tonto pensar que está oculta el historial de las transacciones de criptomonedas hay un par yo no estoy muy claro en eso pero hay un par o sea Monero por ejemplo ajá y otros par más su intento más grande era decir no, no, no acá va a ser totalmente sin... no va a haber manera que sepas ¿no? bueno ese es el intento de ellos y de un par más pero otros como Bitcoin y Ethereum y demás pues no es... ahí está hemos hablado sobre por qué son RIPCORE revolucionaria, innovadora, pública, colaborativa, open o abierta o no obstruida resistente y descentralizada que viva la resistencia cómo y dónde se almacenan hemos entendido un poco dijiste algo valiosísimo David la autocustodia es hacernos responsables de nuestro propio dinero exchange hay muchos temas de que hablar denme oportunidad de que le paremos ahí y sigamos platicando porque amigos viva criptófilos viva criptófilos viva criptófilos muchas gracias David muchas gracias muchas gracias felicidades de nuevo son los expertos más expertos en criptomonedas que hemos encontrado en la cuadra había unos más expertos cruzando la calle pero no quisieron venir gracias síganos aquí en Criptófilos de Tepostec nos vemos gracias